la ue niña presenta cartas sobre la mesa contenido crítico y objetivo con las voces que necesitas escuchar sobre temas relevantes de la coyuntura nacional e internacional desde este momento ya eres parte de cartas sobre la mesa bienvenidos listo qué tal amigos muy buenas noches bienvenidos a cartas sobre la mesa su espacio de diálogo y opinión acá en la ue niña recordamos a quienes nos están escuchando que pueden seguir esta transmisión nuestras plataformas de integración social si nos ayuda la producción por favor para tenerlas en pantalla ahí tenemos nuestras redes sociales en instagram facebook y twitter nos encuentra como arroba la u en línea también pueden seguir esta transmisión en www.faxo.g.edu.es y si tienen dudas sugerencias o comentarios el día de hoy pues saludos en este programa especial para sus mamitas pueden hacernos llegar sus saludos al 098 18 19 1 43 el día de hoy tenemos un tema de un corte bastante más social un tema un poco más emocional vamos a hablar a propósito del día de las madres que es este domingo vamos a hablar de las madres en época de pandemia cómo se han llevado todos estos tiempos que para algunas han sido de angustias para algunas han sido de situaciones un tanto complejas con tres mamitas que han sido invitadas esta noche y que pues nos van a contar su historia desde su perspectiva así damos pues la bienvenida a nuestra primera mamita invitada ella es alba barret gonzález tenemos ahí el súper en pantalla ya alba barret gonzález tiene 59 años es madre de una joven profesional que también es docente universitaria es decir que mientras dicta clase pues bien comparte la actividad con los quehaceres del hogar muy buenas noches bienvenida buenas noches muy amable gracias por invitarme realidad es un placer estar en la web línea con todos los compañeros y amigos de la web línea de la facso y también de los que nos están escuchando muchísimas gracias así tenemos también a nuestra siguiente invitada de la noche ahí tenemos el perfil ya en pantalla de nuestra siguiente mamita invitada ella es angélica sambrano calvache tiene 36 años angélica es madre de tres niñas de 14 12 y 7 años y es docente de bachillerato ella mientras que imparte sus clases atiende a sus hijos y esta noche nos va a contar cómo hace tanta maravilla bienvenida angélica buenas noches muy buenas noches muy buenas noches con todos bueno es un gusto poder compartir con ustedes esta noche bueno nuestras experiencias que hemos tenido a través de de este año no un gusto y muchas gracias por la invitación gracias a usted por su tiempo tenemos a nuestra tercera mamita invitada de la noche ahí está su perfil ya en pantalla ya es liset martínez y tenemos liset martínez león tiene 36 años es madre de un niño y dos niñas de 14 2 y un año respectivamente ella es psicóloga clínica brinda atención psicológica y atiende a su familia una labor pues sin duda de gran importancia en estos tiempos de angustia que vivimos liset muy buenas noches bienvenida a cartas sobre la mesa muy buenas noches es un gusto estar con ustedes gracias por la invitación gustosa de compartir las experiencias esta noche claro que sí este es el panel de invitadas que nos acompañarán esta noche en el programa carta sobre la mesa el tema es madres en tiempos de pandemia y justamente vamos a empezar quiero invitarle a nuestras analistas a observar un vídeo realizado por nuestra producción de quienes se convirtieron en madre en estos tiempos de pandemia los niños que nacieron en la pandemia y las madres se dice que 2020 quedará en la historia que perdurarán las mentes de los ecuatorianos por siempre y es que ese año dejó marcas profundas no sólo en el país sino también en el mundo pero sin duda al hecho de mayor trascendencia fue la aparición de la kobe 19 mientras se registraban decenas de defunciones en diferentes partes del país por kobe existía la otra cara de la moneda mujeres que acogían en su vientre una vida y estaban en espera en medio de una problemática social y sanitaria para traer esa vida sana y salva juliana día fue una de las tantas embarazadas en guayaquil en medio de la pandemia nos cuenta cómo fue su experiencia al momento de dar a luz explica que incluso estando en una clínica privada tuvo que esperar horas por lo que ya me preguntaron va a esperar a la doctora o le hacen a más un doctor de aquí de la clínica en guayaquil nacen en promedio 200 bebés al día de acuerdo a la proyección de las series históricas de nacimiento y defunciones del instituto nacional de estadísticas y censo y nec es decir unas 200 mujeres cada día necesitan atención para dar a luz pero esto parece haberse detenido en la cuarentena muchos hospitales tuvieron que centrar sus operaciones en casos de kobe 19 otros hospitales optaron por priorizar su atención dejando relegados a otros pacientes entre ellos las embarazadas decenas de mujeres embarazadas tuvieron que hacerle frente a la angustia del encierro y el temor del contagio por la kobe en guayaquil médicos también tuvieron un papel protagónico silvia galeas es una de ellos la ginecóloga y obstetra menciona que se cerraron algunas unidades médicas sin embargo eso no impidió su gran aporte con las embarazadas he tenido que ver todo tipo de pacientes incluso pacientes con kobe positivo que creo que en un momento como este nuestra ayuda es básica según la organización mundial de la salud o ms todas las mujeres embarazadas incluso cuando se sospeche o se haya confirmado que tienen kobe 19 tienen derecho a recibir atención de alta calidad antes durante y después el parto los controles prenatales y una alimentación saludable son elementos fundamentales para un embarazo sano el sacrificio de estas madres al enfrentarse a esta llamada nueva normalidad valdrá la pena por traer vida y cargar en sus brazos aquella misma vida que llevaban en su vientre entre tantas muertes feliz día de las madres te desea cartas sobre la mesa listo ahí estábamos pues viendo el vídeo tremenda labor que realizaron también quienes son madres y son doctoras son enfermeras tienen que dejar a sus hijos para ir a atender pues a enfermos de kobe con ese vídeo y un poquito de reflexión de esta forma empezamos el programa de esta noche a propósito del vídeo me gustaría empezar el diálogo con licep licep en su experiencia pues de profesión médica verdad ha tenido tal vez que seguir un poco más de cerca el resto de las mamitas esta situación de el kobe del kobe y el tratamiento dentro de los hogares no las mamás cuando las mamás se enferman de kobe y toda la familia se enferma o no licep cuéntenos buenas noches sí buenas noches bueno sí como en algún momento les contaba si ha sido una situación bastante complicada por el hecho de que las mamitas en este tiempo han generado crisis de angustia la angustia de estar con los hijos de estar constantemente encerradas en casa y aparte de eso también tener que cumplir las labores del hogar y cumplir sus labores profesionales esto ha generado muchos conflictos porque al menos en la figura de las mujeres a nivel general en los casos que yo he observado la angustia que regularmente tienen por el cuidado porque los hijos estén bien porque la familia esté bien está desmesurada el cuidado de la limpieza ahora es mucho mayor y mucha de la carga por cultura nos compete a las mujeres pese a que nuestros esposos puedan ser también un aliado casa por cultura regularmente es una carga que mayormente se le da a ella entonces desde este medio si ha sido complicado el poder desarrollar estrategias especialmente a las mujeres al área no física sino al área emocional área mental a esa área que muchas veces no es evidenciada por muchos pero que siempre está latente así como que como una especie de alarma que está en nuestra cabeza rondando y hablando a cada momento y diciéndonos tienes que estar alerta tienes que estar atenta por eso los niveles de insomnio los niveles de angustia los niveles de ansiedad los dolores al cuerpo los dolores emocionales todo esto se ha evidenciado durante este tiempo cuáles son las principales razones por las que hoy por hoy tal vez una mamá una mujer busca de sus servicios cuáles son las principales síntomas se podría decir bueno hay varias razones unas por problemas de pareja yo soy terapeuta familiar y de y de pareja entonces por ende asociadas y me refería no tratando de no precisamente por eso a eso te iba a decir una de las cosas del cobi es el hecho del encierro ya muy aparte de la situación netamente de la enfermedad es el encierro entonces esto ha generado problemas en la pareja ha aumentado los casos de de situaciones en las cuales las parejas se quieren separar ha aumentado el hecho de que los hijos estén ansiosos estén angustiados y esto a la vez angustia a las madres entonces las crisis que se han generado a través de las mujeres ha sido la crisis de la familia entonces cuáles son los síntomas que ellas tienen lo que te decía hace un momento insomnio dolores constantes de cabezas ansiedad generalizada esta ansiedad no es la común regularmente nosotros estamos acostumbrados a la ansiedad común que se dice es que como mucho o es que hay quiero comprar muchas cosas o situaciones así ahora es patológica y hay muchos casos en los cuales se ha necesitado medicación porque le llamamos patológica porque ya no es solo emocional sino también corporal insomnio dolores de cabezas dolores del cuerpo situación de angustia palpitaciones exageradas dolores en el pecho dolores en los brazos somatización constante con alguna parte del cuerpo porque como no lo pueden expresar qué es lo que hace ahora se encierran en sí mismo y comienzan a somatizar estos serían como que mayormente los síntomas que se presentan en esta área perfecto es gran aporte de licea de estar muy pendiente de los síntomas que ella nos ha indicado verdad albita usted con toda la carga de trabajo que tiene me imagino alguno de estos síntomas en algún momento le debe haber pasado por supuesto que sí porque aparte de tener la carga de la dirección de lo que la docencia de lo que es la atención tengo a mi madre que es incapacitada he tenido que cambiarme a la casa de mi madre dejando todo mi hogar botado para estar al lado de ella y poderla cubrir cualquier problema que tenga porque no era lo mismo que cuando un hijo cuida a sus padres que cuando una empleada o una enfermera le está cuidando porque uno siente y se da cuenta qué es lo que tienen ellos qué es lo que padecen porque mi madre aparte de tener el alzheimer se discapacita alzheimer casi no habla entonces tengo que como médico también que soy tengo que estar este siempre estar adivinando que si hay algún dolor o qué sé yo le digo que el tiempo de cuando se vino el proceso de estar encerrado en el momento en casa hubo una un problema conflictivo dentro de mí mismo y de mi familia porque al ver que ella se comenzó a deprimir viendo escuchando las noticias como decía alice pues comenzó a afectar ya su estado emocional y a todos porque aparte de esa pandemia también hay la otra pandemia del miedo el miedo que a contagiar me tocó también atender partos porque yo soy ginecóloga en ese tiempo pues y en realidad pues hubo una una parte de que tenía que atender o atender a la paciente sea que tenga o no tenga en ese tiempo pues no se podía realizar un un examen de rápido para ver si es que tiene o no teníamos que atenderlo porque se venía el parto porque se venía entonces esa era la forma que tenía que estar pero en realidad con mi estado emocional muy muy directo y tratar de de yo mismo controlar todo este asunto para poder mantenerme bien a la alerta de todo lo que se presentaba al al redor mío claro que si usted ya tiene a su hijo a su hija adolescente verdad grande y adulta dicen que los hijos terminamos también pues luego siendo madres de nuestros padres no parece que le ha tocado su situación y está una carga más fuerte entiendo que se ha tenido que mudar de casa y toda esta situación que ha sido pues sin duda durísima para todos verdad yo no es que le diría a las personas que se encuentran en esta situación no a veces uno no alcanza a ver la magnitud de los problemas de otros y usted pese a todos continúa siendo madre continúa siendo hija continúa siendo doctora continúa siendo docente continúa siendo directora de carreras como lo hace yo creo que ese es el poder que dios me da porque siempre yo soy muy católica pensando en dios todopoderoso que él me va a iluminar que él me ayuda él me da esa fuerza para poder seguir entonces tengo que regular mi tiempo tengo que organizar mi tiempo y esto me da pues para poder estar en todo lo que tengo que realizar en el día día a día día a día domingo a domingo muchas gracias albita pero si creen que albita hacen maravillas con su tiempo que angélica nos cuente cómo es pues porque ella además de ser docente igual que albita tiene niños pequeñitos verdad angélica cuéntenos la labor de los docentes de primaria y secundaria ha sido un poco caricaturizada no en esta época de pandemia porque parecen pulpos con el bebé chiquitito algunas dando de la cara y entrarán sus clases en línea cuéntenos angélica cuál ha sido su experiencia bueno este hablando un poco de la caricatura y de los memes pues no se alejan mucho de la realidad de una madre o de una madre docente en primer lugar el el cambio de de ir de las aulas a las clases virtuales para tanto para los estudiantes como para los docentes fue un cambio brujo como le comentaba a través de los mensajes cuando estábamos conversando previamente y le decía que el proceso ha sido muy muy rápido el cambio entre el aula y el los chicos que van ahora se conectan de manera virtual para mis hijas fue completamente distinto principalmente para la pequeña porque ella todas las veces dice mami ya quiero ir a la escuela ya quiero ir a la escuela ya quiero ver a mis amigos más que nada por eso porque ellos extrañan socializar con sus amigos correr en el recreo jugar y eso les afecta bastante al principio las noticias que te bombardeaban por todos lados es un momento opté por no ver noticias en determinadas épocas o sea no no usted por no verlas porque las como las vemos en familia entonces ellas también veían conmigo y se preocupaban se se angustiaban y después de todo eso lo que nos ayudó al menos en lo personal es mantener rutinas una vez que ya nos adaptamos que vimos esto no va a ser un poco largo entonces vamos a establecer rutinas con todas mis mis tres hijas entonces tenemos horario para levantarnos horario para hacer tareas cuando estoy conectadas a las clases pues ellas saben que el silencio es importante entonces ellas no optan por no ver televisión sino que avanzan en sus tareas escolares la más pequeña me espera cuando termino las clases con los chicos del colegio entonces bueno vamos mami después de comer nos sentamos con ella realizar las tareas porque en un trabajo conjunto sea todos vamos para para un mismo lado pero lo que resultó y lo que hemos venido trabajando con mi familia es mantener las rutinas o sea tener un horario ahora que empezamos las clases tenemos ya un horario para despertarnos para para empezar la mañana para despertarnos desayunar y y así continuamos en un proceso continuo en momentos difícil agotador no hay que negarlo pero siempre viendo el lado positivo no principalmente con los niños buscando actividades para que se distraiga y compartir tiempo en familia hay que sacarle el beneficio y el provecho a este tiempo juntos en casa no es bueno que maravilla que pena que mi chiquita todavía no entienda las rutinas no a mi hija de un año la conocen en todas mis clases ella siempre se meten gritando mamá 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 mis alumnos se distraen viéndola un ratito cuando ya viene interrumpirme pero bueno en todo caso angélica qué buena idea qué buen tips que transmitimos no porque a veces no entendemos cómo organizarnos y qué importante que es determinar horas precisas para cada actividad y que los niños pues se vayan formando de esta forma sus niños queda tienen tienen edad escolar cómo hacen con la conectividad porque uno de los problemas que tienen las mamás justamente es el tema de que yo tengo mi internet pero mi hijo tiene clases a una hora mi hijo tiene clases a otra hora o se cruzan los horarios de clases o cómo administra ese tiempo de mamá o sea ya de los niños en la escuela bueno en primer lugar optamos por más de aumentar el la banda ancha de la red porque al principio sí se caía no nos conectábamos era muy lento ya una vez que solucionamos eso pues realmente ayuda a tener como dispositivos para conectarse o sea yo necesito dar mis clases en un dispositivo y mis hijas bueno la que recibe clases en la mañana en otro dispositivo en cambio ya cuando mis hijas que son las mayores que tienen 14 y 12 años pues ellas estudian en la tarde y se conectan la conectividad de los grandes ganadores de la pandemia sin duda son las telefónicas no con toda esta situación todo el mundo ha tenido que aumentar aumentar la banda ancha ahí teníamos la opinión de angélica es momento de hacer nuestra primera pausa comerciales recordamos no comercial promocional no no es un medio comercial disculpe la audiencia este tenemos el momento de hacer nuestra primera pausa les recordamos a las personas que están siguiendo este programa que pueden comunicarse con nosotros a nuestras plataformas de integración social ahí las tienen en pantalla nos encuentran en instagram facebook y twitter como arroba la u en línea y nos pueden seguir también en la página del streaming de la facso que es www.faxo.uk.edu.es nos pueden enviar dudas comentarios y sugerencias también a nuestro número de whatsapp 098 18 19 1 43 por el día de hoy también pueden enviarnos saluditos para sus mamitas que con todo gusto nosotros retransmitimos regresamos entonces después de la pausa para continuar en este tema el tema es las madres en tiempos de pandemia y ya volvemos hola amigos les saluda Troy Alvarado subdecano de la facultad de comunicación social en la universidad de guayaquil quiero invitarlos todos los miércoles a las 14 horas a que se deleiten del café de la ciencia y empresas en este programa siempre tendremos invitados académicamente certificados con los cuales vamos a satisfacer nuestra sed de conocimiento científico ya saben miércoles 14 horas a través de la la u en línea hola qué tal soy valeria macías y te invito a que tengas conmigo un espacio de diálogo con invitados muy especiales de la uge por medio de tu programa tertulia facso transmite no te olvides todos los lunes a las 14 horas te esperamos solo aquí en la u en línea hola soy laura lozano y quiero compartir contigo lo mejor de la semana en nuestra radio revista en línea con la u hola yo soy francisco gallo y te voy a presentar invitados muy interesantes cada semana soy romeri y estaré contándote lo más reciente en el mundo de la tecnología y yo soy andrea ya conmigo vas a estar siempre saludable con todas las recomendaciones de especialistas para mejorar tu salud física emocional y psicológica ya lo sabes tienes una cita con nosotros todos los viernes a las 14 horas con tu radio revista en línea con uno aquí en la u en línea facso transmite hoy la u en línea quiere agradecerle a un ser muy especial aquella que es nuestra fan número uno y la que nos obliga a comer vegetales la que nos impulsa a seguir nuestros sueños y a sacar excelentes calificaciones les cuento ella tiene una aliada y es la poderosísima chanquia la que nos cuida cuando nos enfermamos y pasa mala noche por nosotros a veces aquí en sus palabras ignoramos pero damos todo por tenerla a nuestro lado aquella que nos enseñó a tomar nuestras propias decisiones para no seguir a los que se tiran de un puente una mujer con una sonrisa que nos alegra en la vida y con una sola mirada se comunica con nosotros ese ser tan especial es mamá gracias por tanto la u en línea te deseo un feliz día de las madres listo ya estamos de regreso entonces acá en cartas sobre la mesa justamente para continuar dialogando la situación de las madres en tiempos de pandemia tenemos invitadas esta noche les recordamos a quienes siguen esta transmisión que pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de integración social por favor la producción nos pone ahí en pantalla nos encuentran en instagram facebook y twitter como arroba la u en línea también nos pueden seguir en www.faxo.g.edu.es 0981819143 es el número de whatsapp donde usted puede enviarnos comentarios dudas o sugerencias y por el día de hoy pues puede enviarnos también los saludos para su mamita que con todo gusto nosotros les retransmitimos vamos a hablar entonces continuar hablando del tema de las mamitas hay un programa que decía acá en la televisión ecuatoriana hace un tiempo atrás que decía lo que callamos las mujeres es lo que callamos las mamitas en tiempos de pandemia vamos a empezar con angélica angélica que se rió ahí debe tener un montón de lista de cosas que está callando por ahí desahóguese la escuchamos está con el micrófono apagado ya a ver qué podemos comentar bueno es muchas muchas experiencias realmente verdad está y usted también como docente me imagino que hay cosas y cosas que que nos pasan tenemos una mascotita también y a veces por más que ellas intentan controlar o calmar hay cosas que se salen con el micrófono abierto que invitan a la comicidad también con los estudiantes verdad eh pero eso o sea más que nada es una experiencia diferente por supuesto pero de cierta manera enriquecedora como madre como docente nos ha llevado a cambios drásticos a aprender nuevas tecnologías los primeros días era de muchos nervios cómo vamos a hacer con la cámara el micrófono pero ya uno que después le fue perdiendo como el miedo verdad y se fue acostumbrando a toda toda esta situación y los niños también o sea si extrañan se extraña salir extraña jugar extrañan brazos amigos pero conversando creo que con ellos entienden también la problemática mundial y más que nada eso o sea ha habido experiencias incontables pero hay que rescatar siempre lo bueno verdad yo siempre a mis hijas les digo que es que sacar lo positivo en las situaciones y mi madre siempre decía al mal tiempo darle prisa entonces a las cosas malas o los momentos difíciles pues hay que poner una situación agradable o amigable para para poder sobrellevar todas las todas las anécdotas que tenemos claro que sí que bueno cuéntenme algo usted era de las mamitas que ya era amiga de la tecnología o le tuvo que decir a sus hijos oye ven ayúdame aquí cómo hago esto no yo soy amigable con la tecnología incluso a mis compañeras cuando no se les hace como complicadito entonces ahí yo bueno vamos yo le explico le ayudo pero hay cosas que aunque sea muy amigable con la tecnología ellos como que están mucho más mucho más mucho más avanzados entonces si hay situaciones en que le digo a mi hija mayor digo oye no sé ayúdame en esto no sé qué pasa y ella me dice a ver vamos viendo y me soluciona entonces aunque sea muy muy amigable con la tecnología hay cosas que a veces se nos escapan o por alguna situación no podemos no podemos solucionar y bueno y los niños están muy 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 avanzados con la tecnología y son como más amigables que a nosotros y pero sí nos ha costado nos ha costado más que nada en la metodología hablando como docente y no como madre tratar de llegar llegar al estudiante porque hay que ponerse en el rol de profesor de estudiante de padre de familia y que cada uno tiene unas diferentes circunstancias o diferentes ámbitos en sus casas y entonces hay que tratar de solucionar o tratar de ser amigables con todos ellos y en casa bueno en casa la colaboración de toda la familia porque para que esto lleve a cabo creo que a todas las mamitas es una colaboración de todos todos los miembros de la familia o sea cuando estamos dando clases o sea todos los que vivimos en la casa saben que estamos dando clases entonces tratan de hacer silencio de actividades para después y cosas así entonces no sé qué más le pueda comentar o qué bueno claro que sí Angélica entendemos perfectamente su situación con los niños no hay un refrán que dice que ningún buen nadador compite con un tiburón es que ellos nacieron como pez en el agua y nosotros nos fuimos adaptando a la tecnología por más que la manejemos a la perfección ellos nacieron ya en el mundo tecnológico sin duda la situación es otra verdad doctora Alba cuéntenos usted que le vimos la sonrisa y cuando dice que es lo que calla ella debe tener un montón de cosas que no puede decir desahóguese con nosotros en realidad pues este estoy con el micrófono la verdad que estamos en una nueva sociedad una nueva sociedad tecnológica y bueno este para mi época la tecnología no estaba muy muy reconocida por mí no utilizaba lo necesario porque tenía que hacer diapositivas que tenía que hacer proyecciones que buscar videos y nada más pero cuando ya se vino la educación virtual como decía Angélica pues sí un poquito de temor ahora pues en el momento que me vaya a presentar frente a mis alumnos frente a mis alumnos se me verá bien en las cámaras tal vez no podré conectarme bien o de pronto al presentar las diapositivas no me van a salir voy a pasar vergüenza bueno una serie de cosas que se venían a la mente por más que trataba de yo auto educarme buscando youtube como poder hacer una clase bastante amena y que el estudiante no se me vaya a aburrir o que se me vaya a salir de de clases entonces esto de aquí pues eh sí sí estuve un poquito preocupada a pesar que a mi hija la tenía lejos porque como le dije me vine sola mi hija por otro lado entonces eh después que salía de clase le decía hagamos un zoom ayúdame en esto mija ya ya yo te resuelvo no 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 enséñame cómo tengo que hacerlo porque yo tengo que aprenderlo yo tengo que hacerlo si tú quieres hacérmelo todo entonces no voy a aprender porque a mí me gusta eh aprender haciendo porque esa es la mejor forma entonces este luego pues saber que también tengo que ayudar a hacer en casa las actividades de hogar que no estaba casi acostumbrada eh tratar de limpiar una casa de de ayudar a la cocina en algo que pueda hacer que ir a buscar que lavar la meter la ropa en la lavadora que eso me lo hacían antes pero ya yo mismo tengo que hacerlo entonces esto es un una carga que a uno le cambió totalmente la vida y por eso me reía porque en realidad pues cuando ya vimos que teníamos que trabajar todo por vía virtual ahora cuando entre a la plataforma podré calificar eh cómo podré manifestarme con los estudiantes para poder enseñarle una tarea que sé yo entonces todo eso se me venía pero así en en grande poco a poco fui adaptándome fui acondicionándome pues y gracias a Dios pues sí he valorado bastante la autoeducación que me di para poder seguir adelante y lo otro que saber saber combinar entre la profesión la docencia la atención en casa ahora ama de casa que no lo no lo hacía no lo hacía ahora ¿Usted hace el almuerzo? Me ayudan a hacer el almuerzo porque le voy a decir la verdad que no me gusta cocinar me ayudan a hacer el almuerzo lo que yo sí doy las indicaciones y nada más ahí tengo la facilidad que hay una hermana mayor que mi pues que también se vino a mi casa a la casa de mi mami entonces ahí nos turnamos entonces ellos saben el momento que tengo clases todo mundo está en silencio están por otro lado atendiendo a mi madre para poder yo estar tranquila en eso y luego pues salgo inmediatamente de clases y tengo que ir a ver qué ha pasado después de eso no pero nunca falta el boceador eso es otro los alumnos comienzan a reírse cuando pasa el limonero el naranjero y todo vendiendo por la calle o que por ahí ladró un perro o que aulló otro perro bueno todas estas cuestiones las mascotitas a veces se se ponen muy malcriados en este aspecto entonces uno lo que tiene que hacer es sonreír porque los estudiantes también se ríen en realidad pues es una parte bastante amena en este caso Además los chicos son colaboradores no sé si le pasó a usted por ejemplo que ellos saben y muchas veces notan cuando tal vez el profesor tiene dificultad para alguna cosa tal vez ha tenido estas experiencias que los alumnos le han dicho doctora yo le ayudo o es así o de mejor manera ¿Qué experiencias? Férame lo que en realidad he tratado de ser pero que no tenga ninguna falla porque me gusta ser muy metódica que me salgan todas las cosas bien porque yo desde escuela y colegio quería que todo me salga bien cuando yo me sacaba una nota menos de 10 ya lloraba pues ¿no? entonces siempre he tratado de cuidarme en eso entonces con los alumnos no he tenido ningún problema porque en el momento que estoy proyectando las diapositivas o dicen mi puede regresarla claro como no o cuando ellos quieren también presentar un trabajo en grupo comparto la pantalla eso lo he aprendido lo he aprendido pero a la fuerza pero bueno entonces con el fin de no quedar mal en esto porque los alumnos dicen no me dicen es que los demás profesores a veces no pueden dicen entonces nosotros debemos ayudarlos a ellos pero ellos no se dejan ayudar pero en este caso todavía no he tenido esa razón de decir ayúdenme o yo les puedo ayudar a la profesora así, sí Claro que sí, sí, no hay chicos muy muy predispuestos y siempre evidentemente hay algunos docentes que tal vez a veces el orgullo los puede un poco más ¿no? y no permiten que los alumnos ayuden, pero los chicos siempre exponen ¿no? siempre dicen que no, sí necesitan, yo sé con esto, están muy pendientes y eso es bueno porque hay docentes que realmente sí necesitan un soporte un poco más fuerte pero Lisette, Lisette estaba que iba, venía, se reía de lo que decía Angélica, se reía de lo que decía Luisa usted, cuéntenos Lisette, escucha me imagino estas situaciones todo el tiempo ¿verdad? todo el día ¿cómo hace para no absorber esto? lo que usted calla, cuéntenos bueno, se callan muchas cosas, les comento que yo también fui docente universitaria y precisamente por el tema de la maternidad yo decidí dejar la docencia o sea, yo cuando nace mi última niña que tiene actualmente un año y medio yo dejé la docencia para dedicarme a mis hijas pues tengo un hijo adolescente y al tener un hijo adolescente y ver las carencias afectivas que podrían generar y todas estas cosas decidí dejar la docencia pero sí, por eso me reía cuando ella decía porque yo sé cómo son los chicos en la universidad entonces como que me sentía muy muy populada con esa área aparte que sí, a mí me tocó un tiempo estar en la docencia justamente con plataformas virtuales así que sé también los miedos detrás de la cámara cómo te vas a vivir y todo esto pese a que se puedan manejar eso, y sí, absorbo muchos problemas diariamente escucho las quejas de la madre las quejas de las esposas las quejas de la mujer en sí y por eso me siento como que identificada con muchas con muchas de las mujeres que están acá sé que es muy complicado este tiempo ha sido muy difícil llevar la maternidad que ha sido complicadísimo desde todos los aspectos pero sobre todo desde el aspecto personal porque muchas mujeres se han descuidado de su parte personal de quiénes son, de cómo están han terminado siendo solamente robots en muchos casos, no todos robots que van por el día a día haciendo, haciendo, haciendo como que tapando todo lo que puede y esto realmente es una labor sacrificada como madre dentro de mi experiencia puedo decir que bueno, tener un hijo adolescente y dos chiquitinas corriendo por la casa ha sido complejo el hecho de dar terapia online porque a nosotros nos tocó comenzar también con la terapia online era complicado porque a diferencia quizás no es que estoy disminuyendo el trabajo a diferencia quizás de la docencia acá nosotros tenemos a una sola persona que atender pero estar concentrada en cada una de las facciones que tiene esa persona en cada una de las palabras que dice y que la conexión se te va la conexión viene y haz terapia y genera y haz insight y todo este proceso si se complica un poco mientras estás escuchando afuera que tu hija está llorando que tu hijo está haciendo otra cosa y todo eso entonces estás concentrada en una cosa pero te tienes que cambiar a la otra o sea indistintamente entonces todo esto si se convirtió en un reto constante y como no se absorbe bueno eso es algo que se aprende se va aprendiendo cada vez uno aprende más de la profesión por ejemplo yo siempre les contaba a mis estudiantes y ahora les cuento a ustedes la primera vez que me tocó atender a alguien casi me pongo a llorar con ellos pero eso se va aprendiendo también en el proceso se va aprendiendo a hacer y llega un momento en que tú sabes que tu chica está acá esos son los problemas del otro esos son los problemas de allá y los otros son tus problemas por eso es que nadie es psicólogo de sí mismo ah maravilloso claro que sí una cosa que escuchamos Lizeth por estos tiempos sobre todo de muchas mamás ¿no? en esta situación de teletrabajo que tal vez he visto desde la acera del frente y te dicen uy pero tú tienes la bendición de estar con tu hijo todo el día mientras yo me tuve que separar desde muy chiquitito para ir a trabajar emocionalmente hablando realmente es mejor este encierro que permite tal vez que uno vea crecer a los hijos sobre todo a los chiquititos abandonarlos a los tres meses para ir a cumplir labores profesionales o sea ¿qué impacta más? ¿no? porque personalmente me encuentro mucho con estos comentarios de personas que se acercan y me dicen bueno yo tengo mi primera bebé y cuando empezamos esta situación de pandemia ella no tenía un año tenía seis meses entonces yo recién había intentado regresar a trabajar estaba todavía con permiso materno cuando empezó la pandemia evidentemente desde ese entonces me ha tocado el tema del teletrabajo y todo que para mí es durísimo también yo siempre me encuentro con estos comentarios ¿no? de personas que me dicen pero no tuviste que dejarla estás creciendo todo el tiempo con tu hijo y yo digo sí es maravilloso pero ¿qué afecta más emocionalmente? o sea sentir eso como madre de decir dejo a mi hijo con mi mamá en una guardería o en algún otro lado que me ayuden a criarlo mientras yo me concentro siempre en mis labores profesionales o esté en casa y ver sí es verdad yo vi en su primer paso yo vi cuando dijo mi mamá todas esas maravillas que a veces uno se pierde pero impacto emocional empieza más en su experiencia como profesional ¿no? cada uno es un mundo y cada madre vive la maternidad de forma distinta hay madres que pueden alejarse de sus hijos y ser perfectas madres después llegan a la casa y abarcan totalmente el espacio demuestran todo el amor y disfrutan ese tiempo hay otras que en cambio deciden que sí van a dedicar todo el tiempo pero sufren por no estar ahí lo mismo sucede te ha tocado la bendición de estar con tus hijos durante este tiempo pero el nivel de estrés que estás recibiendo es mucho mayor que el nivel de estrés de una madre que se va porque a diferencia de lo que muchos creen trabajar sí es duro es pesado te estresa te molesta y todo pero trabajar en casa es mucho más estresante es mucho más caótico en la parte emocional ¿por qué? porque no te concentras 100% en la actividad que estás haciendo y eso te frustra y tampoco te concentras muchas veces 100% con tu hijo y te genera otra frustración emocionalmente te genera mucha ambivalencia a diferencia de cuando estás que ya sabes que esa es tu realidad y aceptas esa realidad o sea te guste o no te guste la aceptas pero en este caso es más diferente o sea es muy diferente porque regularmente estás siempre en una constante ambivalente lo estoy haciendo bien estoy haciendo lo correcto debería ser esto debería ser lo de allá y en esos deberías las emociones se van aflorando y muchas veces te podrás dar cuenta no sé si te habrá pasado a ti pero te podrás dar cuenta que a veces amaneces días enojada con el mundo y no sabes por qué y sigues sonriendo sigues estando bien todavía no me pasa así sigues fingiendo creo que no me pase pronto al menos sigues fingiendo que todo está bien pero no significa que lo seas aparte que no sé cuántas en la maternidad que es muy compleja especialmente después del parto por todo lo que genera la depresión postparto y todas estas características que solo las mujeres la pueden entender es muy complejo que un hombre pueda entender todas estas emociones que se generan después de esto claro que sí uno queda muy 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 sensible muy sensible subrayese el muy sensible amitas verdad que vamos el día domingo a festejar el día de las madres son las que entienden precisamente eso vamos a hacer una pausa más después del corte llegamos a las conclusiones finales ya con cada una de nuestras panelistas les recordamos a quienes están siguiendo nuestra transmisión pueden escribirnos por favor agradezco a la producción que puede ayudarnos con la que pueda escribirnos a nuestras plataformas de integración social se encuentra en instagram facebook y twitter como roba la o en línea también nos puede seguir a través de www.faxo.g.edu.vc pueden enviarnos dudas comentarios sugerencias o su saludito para su mami al 098-1819-143 ya volvemos eso es cartas sobre la mesa hola amigos les saluda Troy Alvarado subdecano de la facultad de comunicación social en la universidad de Guayaquil quiero invitarlos todos los miércoles a las 14 horas a que se delicten del café de la ciencia en este programa siempre tendremos invitados académicamente certificados con los cuales vamos a satisfacer nuestra sed de conocimiento científico ya lo saben miércoles 14 horas a través de la U en línea faxo transmite salud hola que tal soy Valeria Macías y te invito a que tengas conmigo un espacio de diálogo con invitados muy especiales de la UG por medio de tu programa tertulia faxo transmite no te olvides todos los lunes a las 14 horas te esperamos solo aquí en la U en línea hola soy Laura Lozano y quiero compartir contigo lo mejor de la semana en nuestra radio revista en línea con la U hola yo soy Francisco y te voy a presentar invitados muy interesantes cada semana soy Romerí y estaré contándote lo más reciente en el mundo de la tecnología y yo soy Andrea ya conmigo vas a estar siempre saludable con todas las recomendaciones de especialistas para mejorar tu salud física emocional y psicológica ya lo sabes tienes una cita con nosotros todos los viernes a las 14 horas con tu radio revista en línea Colombo aquí en la U en línea Faxo Transmite hoy la U en línea quiere agradecerle a un ser muy especial aquella que es nuestra fan número uno y la que nos obliga a comer vegetales la que nos impulsa a seguir nuestros sueños y a sacar excelentes calificaciones les cuento ella tiene una aliada y es la poderosísima Chancla la que nos cuida cuando nos enfermamos y pasa mala noche por nosotros a veces a quien sus palabras ignoramos pero damos todo por tenerla a nuestro lado aquella que nos enseñó a tomar nuestras propias decisiones para no seguir a los que se tiran de un puente una mujer con una sonrisa que nos alegra la vida y con una sola mirada se comunica con nosotros ese ser tan especial es mamá gracias por tanto la buen línea te desea un feliz día de las madres feliz día de las madres te desea cartas sobre la mesa listo ya estamos de vuelta en cartas sobre la mesa este programa el día de hoy estamos tratando madres en tiempos de pandemia les recordamos a quienes están siguiendo esta transmisión que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras plataformas de integración social si nos ayuda si nos ayuda la producción por favor en pantalla nos pone las plaquetitas ahí tenemos nos encuentra en instagram facebook y twitter como proba la buen línea pueden seguir también nuestro programa y toda la transmisión de la u en línea en www.faxo.g.edu.es y pueden escribirnos dudas comentarios y sugerencias al 098 1819 1 43 pusimos una pregunta si me ayuda también la producción una pregunta justamente en las redes sociales el día de hoy para conocer un poquito la interacción de quienes nos siguen en las redes sociales ahí tenemos la pregunta dice de qué manera ha demostrado el amor que merece mamá esta era la pregunta para quienes nos siguen en redes sociales veamos qué nos han respondido ahí tenemos algunas respuestas tenemos 100 vistas algunas personas que han compartido vamos a leer dos mensajitos que ha destacado nuestra producción dice Blanca Herrera amándola y dedicándole sus logros ella es quien está conmigo dice siendo el pilar fundamental siempre todo todo hijo agradecido dedica pues sus logros a su mamita Onassis dice siempre que la veía sentada abajo la besaba en la mejilla y le decía te robo un beso eres especial me imagino que sigue entonces son las personas que han interactuado con nosotros muchísimas gracias un enorme saludo a quienes nos están siguiendo en el Facebook y en las otras redes sociales entonces ya vamos a despedir este programa vamos a darle paso a Angélica que ya está ahí con sus hijas que la están acompañando para despedir este programa Angélica tal vez su palabra es despedida algunas recomendaciones a las mamitas que como usted son docentes son docentes secundarias docentes de primaria tienen una ardua labor mi reconocimiento y el del programa justamente para este trabajo que realizan pues y sus palabras de despedida bueno este rescatando un poco lo que decía Lisette pues realmente si el trabajo a veces es ardo a veces agotador hay días de días pero creo que como mensaje no solo a las madres que son docentes sino a las madres en general en esta época es revestirnos un poco más de paciencia ser un poco más tolerantes en ciertas situaciones tratar de conversar un poco más con nuestros hijos sean pequeños sean grandes cada uno tiene un mundo diferente entonces creo que lo más importante para rescatar de esta situación independientemente si trabajamos no trabajamos o es estar con nuestros hijos pero estar de manera presente o sea no solo estar en casa en un lugar físico sino estar y compartir momentos con ellos pasar tiempo juntos ver una película reír entonces esos creo que esos momentos enriquecedores se los van a llevar a ellos por por toda su vida entonces esos son motivos para recordar listo Angélica muchísimas gracias por su tiempo feliz día a usted a su familia este domingo muchísimas gracias por acompañarnos acá en cartas sobre la mesa muchísimas gracias a usted también a Luita por su tiempo por toda la ardua labor que realiza desde su hogar con su mamita sus palabras finales sus palabras de despedida sus saludos a quien quiere saludar en este día de las madres bueno quiero primero saludar a mi querida madre yo sé que yo sé que ella no no escucha pero por lo menos ya su familia está viendo que la estamos tomando en cuenta que Dios me la hacía teniendo con salud con vida y en realidad pues soy una parte de de su ser y que por ende pues ahora me toca ayudarla como como hija que soy ahora tengo que atenderla como mi hija más bien a mi madre porque así llegamos nosotros cuando ya nuestros padres están ya un poco más mayores de edad y para todas las mamitas pues decirles que en realidad estar en un confinamiento como que ha ayudado a que los las madres comprendan y se unan más a sus hijos y que puedan saber en realidad que cada cada niño tiene una forma muy diferente que muchas veces eso se ignora porque sabemos que venimos del trabajo nos saludamos como estás estás durmiendo estás comiendo ya comiste ya hiciste los tableras ya muy bien pero ahora cuando ya lo tenemos al lado es muy diferente porque el uno grita el otro llora el otro que me pegó que el otro que yo quiero comer esto entonces muchas veces les saca desquicio a las madres y ya no saben qué hacer y comienzan a veces hasta golpearlos a sus hijos entonces no más bien ahí hacerlo comprender que en realidad vivir en familia es lo mejor porque vivir en familia es dar amor amor a un a un mundo que nos en realidad nos cambió la vida como es en estos tiempos de pandemia listo muchísimas gracias Albita por su tiempo y finalmente vamos a dar la palabra a Lisset para que pueda despedirse de nuestra audiencia algunas recomendaciones Lisset desde su expertise como profesional en psicología justamente para las mamitas cómo sobrellevar estos días y también pues la felicitación respecto a quien quiere saludar en este día de las madres bueno como verán aquí está mi nena una de las dos y mi nena no quiere salir pero este bueno las felicitaciones a mi mamá a mi mamá a la señora Mariana León que es mi madre y de ahí a mi suegra y a mi tía Jenny León y Miriam Solín realmente son mujeres admirables que han hecho un buen trabajo creo con sus hijos son de esas madres pulpo de las que quieren hacer todo de las que quieren lograr que todo esto bueno creo que esa es una recomendación para las madres en este tiempo primero felicitarlas felicitarlas porque la labor que ustedes realizan que nosotros realizamos es un amor bastante admirable admirable en el sentido de la entrega que tenemos día a día y creo que eso es algo que yo siempre he admirado de ser madre por eso hay fruto y esa es mi recomendación disfruten disfruten la maternidad con sus pros con sus contras con los altibajos por sobre todas las cosas disfruten este tiempo cualquiera en el que se encuentre porque ese tiempo no va a regresar ese tiempo va a ser un tiempo que les va a quedar a ustedes que les va a quedar del recuerdo de lo que hice bien o mal lo que lo hice entonces que disfruten este tiempo y que por sobre todas las cosas no se olviden de sí mismas porque a veces cuando somos madres disfrutamos de que también somos mujeres y en ese tiempo de ser mujeres tampoco en ese tiempo de ser madres nos olvidamos de que ser mujer fue lo que nos convirtió en madres entonces disfrutamos de la maternidad pero también disfrutemos de nosotras de nuestra compañía de nuestro amor propio de esto que nos ha regalado en este caso Dios porque también este regalo primero el ser mujer y segundo el poder ser madre y aquellas que son profesionales el poder ser profesionales como les decía un poco en la reseña que me pidieron es disfrutar y tratar de ser excelente en cada uno de los lugares sin que esto afecte realmente el amor que se pueda tener así mismo y feliz día muchísimas gracias Alicet muchísimas gracias Alicet Alvita Angélica por su tiempo esta noche pues desde carta sobre la mesa tendemos un enorme saludo y un homenaje a todas las mamitas ecuatorianas a las mamitas migrantes a esas madres doctoras enfermeras que deben dejar a sus hijos para poder ir a cumplir sus labores a luchar contra este virus mortal que ha cobrado la vida de miles de personas un saludo especial a las madres solteras que hacen de madre y padre a la vez sin duda es una tarea bastante más ardua un saludo muy especial a todas las mamitas que no pueden estar con sus hijos en este día de las madres que este confinamiento los mantiene distantes sin embargo de ello la presencia emocional sin lugar a dudas está ahí un saludo muy especial a mis dos mamitas yo tengo la bendición de tener dos mamitas una se llama Rosa la otra se llama Mercedes la una está acá conmigo va a pasar cerca la otra no va a pasar cerca está en Manaví y bueno tengo la bendición de que fue recientemente vacunada está inmunizada y espero Dios mediante pronto poder darle un abrazo no la veo hace muchos meses pero le envío un enorme saludo un enorme saludo a todas las madres a las que han sufrido un poco más en esta situación de pandemia y un saludo también a esos hijos no a esos hijos que por primer año van a pasar sin sus madres porque las perdieron ahora con este virus mortal de mucha fortaleza para todos ellos días mejores vendrán sin lugar a dudas así damos por finalizado este programa les recordamos a las personas que el próximo día jueves nos vemos nuevamente acá en cartas sobre la mesa les dejamos con una memoria especial que nos ha realizado pues nuestra compañera Romery Zurita para las mamitas un saludo muy especial nos vemos feliz día de las madres te desea cartas sobre la mesa gracias por haber sido parte de cartas sobre la mesa te esperamos en la próxima semana para conversar aclarar y discutir sobre temas relevantes de la coyuntura nacional e internacional somos la UE línea Faxo Transmite Faxo Transmite Faxo Transmite Gracias.